¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenidos a un nuevo episodio de Payasark. ¿Qué episodio es, por cierto? Capítulo 13, compañero. ¡Agarra mala que me crece! ¡Ahhh! ¡Madre mía! A ver, espera, primero Gamma 2 que yo lo veo así. Vale, menos, ahora perfecto. Bueno, hemos estado hablando, de acuerdo, fuera de camas, voy a explicar dos o tres cosas. Primero, en la descripción, aparte de tener el canal de Rui, el canal de Jesús Herón y los Twitters de Jesús Herón y Rui y sus Instagrams, creo que también están, también tenéis el Twitter de un tío que nos ha provocado. Está aquí dentro, está aquí dentro. Este se ha hecho eustaquio, el dodo, que es arroba eustaquiododo, ¿vale? Se ha hecho un Twitter que se ve que se va a dedicar a hacer pequeños... ¡Hala! Ya no escribe más en Twitter. ¡Se lo ha cargado! ¡Se lo ha cargado! ¡Arreglado! Ahora que venga a escribirnos su siguiente... Bueno, os voy a dejar igualmente en Twitter. ¡Ahora va y lo twitteas! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! Entonces, lo que ha pasado es que se ha cogido... Un saqueo, ¿vale? Y se ha hecho un Twitter. No sé si va a seguir la saga twitteando cosas. Que va a hacer como pequeños... ¿Cómo os lo diría? Spoilers, pero no spoilers en sí, sino va a ir dando pistas de lo que va a pasar al día siguiente. ¿Vale? Sí, a ver, a ver. Realmente, él se piensa que lo importante es que él muera. Entonces va a decir el número de veces que muere... Sí, que muere, la de animales que ha matado él, porque se piensa que ha matado a muchos animales. Nada, cositas así. Así que nada, que os sabéis que está en la descripción. Y lo que sí que os voy a pedir, por favor, es lo siguiente. También lo voy a decir hoy. O sea, ahora que normalmente lo digo al final de los vídeos, que es que... Si os gusta el episodio, le deis a like. Si no os gusta, darle a dislike. Lo digo porque hay mucha gente que no le gusta el vídeo, por lo que sea. Lo deja de ver al mitad del vídeo y no oye esto, que normalmente lo digo al final. Entonces, que si no os gusta, le deis a dislike. Y si podéis dejarme un comentario por qué no os ha gustado. Y así yo lo sé. Y habrán cosas, pues, que no modificaré, pues, porque es mi manera de hacer o lo que sea. Y otras que sí que modificaré, porque puede ser, oye, que sabéis que la crítica constructiva siempre está muy bien recibida. Entonces, nada. Aparte de esto, más cosas. ¿Veis que aquí hay electrónicos que me deis? ¿Cómo puedes tener electrónicos si no tienes Fabricator? Es muy simple. Tengo nivel para hacer el Fabri, ¿vale? O sea, os lo enseño por si hay alguna duda. Fabri. ¿Dónde está? Aquí. Lo tengo. Es nivel 40 y ahora mismo soy nivel... ¿Qué nivel soy? Soy nivel 70. Pero, como no queremos usar las cosas del Fabri aún, lo que hemos decidido entre todos es... Yo he ido a farmear, como se dice, perlas y obsidiana y los polímeros, mientras Jesús me está haciendo la miniatura de hoy, que ha quedado muy chula, por cierto. Muchas gracias, Jesús. Bueno, de nada, compañero. Por cierto, enseña las blueprint que tenemos en la Besai. Os voy a enseñar cositas, ¿vale? Y una pregunta, ¿por qué si aquí tengo la jarra de agua? Aquí no se puede... Ah, porque se hace en la mano la jarra de agua. Yo también a veces es que estoy un pelín tonto. Podríamos hacernos unas jarra... Cristal, piel y cemento, ¿vale? Cemento, cristal y piel... Ya llevaba encima... Aquí, no pasa nada. ¿Qué te creas te ando? ¿Una jarrita o qué? Tres jarritas, una para cada uno. ¡Madre mía, qué chulo! ¿Has visto, Pat? Entonces, aquí que hemos hecho, fijaros. Esto de aquí también está sacado de comandos, ¿vale? Y lo que está hecho es sacado de comandos porque es lo que siempre decimos de las skins. Este amario de aquí es para cuando llegamos a casa en medio de un episodio, dejarlo todo y después ya nosotros perder el tiempo ordenándolo, pero que no pase durante el episodio. Y aparte, ¿qué más se ha hecho...? Ah, vale, y aquí tenemos los blueprint. Estos son los normales. Si os fijáis, aquí pone Smith y normal. Y aquí es los del mod, ¿vale? Que se han conseguido. Y ahora vamos a ir, en mi episodio, vamos a ir a por, ¿cómo se dice esto? Ah, sí, que por eso había craftado esto. Vamos a ir a... Roy, Roy, ponlo techo. Que faltan tres techo. ¿Qué decís del techo? Que ponga techo. Si no tengo para hacer techo. Que lo haga rápido. No, está tablando estaquio. Sube, sube. Hasta la nube. Que se ha asomao, que se ha asomao. Te voy a meter un tiro que te va a doblar. Pero, ¿cómo puede ser? Ya volvemos con el lag. No me has dado. Vamos ahora, pon techos, pon techos. Bloqueale la puerta. Olola, pero que no seas el lagazo que acabo de tener. Fliparás, ¿eh? Cuando lo veas vas a flipar. Fliparás. Flipar. Bueno, sigue contándole eso, si ya te dejamos tranquilito. Entonces, nada. Lo que vamos a hacer ahora es que por eso le he dejado preparado esto. Que es los portales, ¿de acuerdo? Para ir a... ¿Cómo se dice? Vamos a ir a la antigua casa para atraer a algunos animales. Que, por cierto, Ant, en el episodio de ayer, ¿dónde ponemos el portal? Aquí. No, 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 no. Lo que sé, aquí mismo. No, porque si queremos ampliar la casa. Aquí, aquí dice que aquí. Pero, ¿y si queremos ampliar la casa? Ah, no, mira, mira. Va buscando el suelo. Sí, sí, el busca, el busca, busca. Está buscando, está buscando. Mira, donde ponga la primera caca. Vale. Vale, venga, esperamos. No ha cagado de momento. No, 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 es que está decidiendo dónde es la zona perfecta para hacer... ¡Métenle vallas! ¡Métenle vallas! ¡Hace que coma vallas! ¡Vámonos! Es que si no tenía vallas, normal. El pobre. A ver que si es que esta tiene dolor de barriga, ¿sabes? Como... Yo creo que es un poco como Rui cuando le pasó lo de la diarrea. Ya estamos, con la tontería. Pobrecillo, Rui, tío. Pero, pues, lo pasó muy mal. Eso de la diarrea disenterica. Sí, sí, uff. A ver, a ver, atención, ¿eh? Que esto estamos muy tensos, ¿eh? Sí, sí. Que no caga, que no caga, que... Yo creo que es porque le estamos mirando. Daos la vuelta. No mire. Venga, vamos a ver. Vamos a ver el otro lado. No mire, no mire. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Allá va! ¡PAL ATAQUE! ¡PAL ATAQUE! ¡REVIÉNTALO! ¡REVIÉNTALO! ¡EN LA BOCA! Espera, que no sabe pasar. ¡Ahora, ahora! ¡Dale calor! Le ha caído mal esta animal, taca. ¡Taca! ¡Madre mía, madre mía! ¡Eustaquio! Va a huir, va a huir de Eustaquio. Dice que quiere huir de Eustaquio, pero no va a poder. Yo le voy a hacer bien por si le ha hecho una cagada mientras corre. No, 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 no ha cagado. ¡Hace una voladora, una voladora! ¿Qué va, qué va, qué va? ¡Pero que no caga este bicho! ¡Que sí, que va a cagar! ¡Que no caga! ¡Hombre, dale tiempo! ¡Que se le ha hecho un tapón en el culo, Rui! ¡Métele el dedo! ¡Ahora, ahora, ahora, Eustaquio! ¡Reviéntalo, reviéntalo! ¡Vamos ahí! Toma. Escúchame, cada vez coge bichos más grandes, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! Es un valiente, ¿eh? Es un valiente el bicho. El Eustaquio. Un peleón. ¿Este cómo se llama? ¿Cuánta villa le queda? ¡Estaquio, este es Eustaquio! Lo ha dejado muerto, ¿no? Ya, el paráserro está tieso. ¡Mira, ha cagado! Vale, puede ir aquí. Ahí, ya, el portal. Vale, está el momento de Eustaquio, de querer dominar el mundo. Vale, Eustaquio, venga, que te falta poco, tío. ¡Que se le ha quitado! ¡Madre mía! ¡En medio de un árbol, eh! Poco, poco, tengo una cosa. Le faltan 400 todavía. ¿Y qué te crees? ¿Que Eustaquio no puede? ¿Esto está hecho ya? ¡Hombre, sí, se lo dejamos aquí. A lo mejor un rato se lo ha cargado. Escúchame, la ha quitado ya la mitad de la vida, casi, ¿eh? A ver. Todavía no. Va por 300, ¿eh? A ver, esto por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Le he dado a la... A la luz. Renombrar, eh... Casa, esquina. Venga, ya lo tenemos. Y ahora nos vamos a ir a por... Esperad, voy a llenar las jarras de agua. Pero que todavía no podemos, que mira lo que falta ya. Falta nadie menos. ¿Pero usted qué está ganando? Hombre, claro que está ganando. Le quedan al centro de 25. O 85. A ver, 185. ¡Eustaquio, escucha! Observa esto, observa esto, Nex. Que es un momento histórico para Eustaquio. 140, 132. Esto lo tienes hecho. Lo tienes hecho, Eustaquio. Cometelo. Cometelo, Eustaquio. Increíble. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escapa! ¡Que te escapa! ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Ya, te, ya, te! ¡No, no, no! Pero, tío, si le estoy dando con voladora, ¿por qué no lo pilla ahora? A ver. ¡Tráelo! ¡Sí, ya, sí! ¡Tráelo! ¡Tráelo, tráelo, Rui! ¡Ya, sí, ya, sí! ¡Ya se le voy! ¡Que si le acabo de dar... ¡Yo también le he dado el enemigo a Eustaquio! ¡No, no, no, no! ¡Continúa obstáculo! ¡Venga, mira, mira, vamos! ¡Venga! Le falta nada, le falta nada. Lo tiene hecho, lo tiene hecho. Venga, ya está reventado el otro. Está cansado. ¡Tú puede! ¡Tú puede! ¡Vamos! que potencia de pico eh le faltan dos, uno madre mía como lo has hecho eh 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 madre mía me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo a ver, dejadlo en casa, que vigile nuestra casa si, si, vamos, esto como venga la manticora, la manticora sale corriendo eh pero dejadlo por fuera, que así va caminando y observando mira, lo llevo en la puerta a puerta el decide si quiere salir o entra o mira, ha entrado pues le cerramos, para que no coja frio venga, a ver, eh, seguidme vamos a esperar que os doy las jarras de agua eh, tenéis la armadura de piel hecha y cogida por si acaso si yo pensaba que era del fabrica no, pero si te he dicho que el fabrica y todas las cosas no las vamos a usar de momento eh, que por eso no lo he hecho antes coño, pero agua tío, no es, no es que me de una ventaja si es que yo nunca me hago la cantimplora esa, pero bueno a ver, vamos a hacer, aparte, otra cosa de ir eh, como de camino a... para, por cierto, por cierto, para, un momento eh, a donde has ido, que es que me he ido al portal y me he dado cuenta que no hay, no hay portal ya, 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 ya a ver, seguidme todos porque yo antes, en el episodio de Rui, vale me he encontrado un trike eh, morado y por cierto, los morados, esta es otra cosa que os tenía que explicar es que hemos estado hablando y... antes de grabar este episodio y hemos decido unas cuantas cosas primero, he parado el servidor y si veis la fortaleza ha subido ahora, yo tengo por ejemplo, 54 vale yo tengo 360 madre la fortaleza ha subido y eh... aparte de que haya subido la fortaleza también otro de los acuerdos que ha habido es que los animales morados solo se pueden coger o para farmear o para ir de un sitio a otro porque van muy rápidos vale entonces, ahora yo cuando he estado en el episodio de Rui de ayer bo... eh... eh... yo encontré un trike nivel 50 morado ¿me estáis siguiendo? si, si vale, vale, vale y mi objetivo es intentarlo con las ballestas que tenemos intentar matar a ese trike vale si es viable si hemos querido... uy, cuidado, sombreros vale espera, mira, que tengo sed pues mira que bien que me va a ir ya está ya he bebido eh... es intentar eh... matarlo si vemos que es imposible porque recupera la vida muy rápido el objetivo pasará a intentar tamearlo vale pero matarlo porque porque quiero ver que da de loot un morado porque si ya flipamos con algunos vale aquí está la cama que yo he hecho antes ¿veis? si el trike está por aquí vamos a buscarlo mira, ahí lo veo lo veo, lo veo, lo veo perfecto vamos a intentarnos subir a la piedra y dispararle desde arriba desde el árbol, desde el árbol el árbol lo va a tirar, eh piensa eso le está atacando un oso le está tocando un alfa del otro si subís si subís al árbol arriba no ataca el DC, eh así que mira lo vamos a matar desde aquí venga, disparo yo ya espera, ¿dónde está? que no lo veo se están peleando ha reventado un alfa el alfa ha muerto pues mira, la bolsita que bien ya tenemos una bolsita de alfa mira, mira, mira eh, está sangrando, eh claro, porque el alfa lo habrá reventado mucho vamos a darle con las ballestas ahora, ahora cogemos el cuerpo del alfa si, si, si a ver, pero ¿para dónde va? ¿por qué es ese tan lejos? se está escapando dudo mucho que un bicho mira, mira, que se fuguea se está escapando, ¿verdad? se está escapando se está escapando vamos a por él, vamos a por él que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene viene o no? vale, lo veo, lo veo vale, de aquí le doy, de aquí le doy perfecto perfecto, perfecto, perfecto va, va, que no le queda nada que está muy morado no te ha dado de milagros por eso estaba escondido en un árbol vale, vale, le he dado, le he dado vale, dejadme ver quién nos da dejadme ver quién nos va dejadme ver quién nos va, va fablet blood pero no le hagas spoiler hola pero si se nos lo ha dado a todos nos ha dado a todos no, 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 a ver me ha dado una poción larga de experiencia vale, balas ehh, team helper ehh, cosas de estas ostia, está muy bien y el, el alfa que está aquí la bolsa a ver dónde está además de fablet blood 666 no, pero a todos, pero a todos y la bolsa del alfa aquí a ver, o qué tiene dentro no hay nada es muy raro, es que no haya nada dentro de un alfa ya no lo habréis cogido, cabrones te lo juro que no vale, vale, pues bueno, ya lo sabemos la verdad, un poco decepcionante desde mi punto de vista me esperaba algo de armadura o algo así también escucha las balas que nos han dado puede quedarse, a ver las balas, las balas voy a leer lo que dice la información once balas de pote trunk bullet tres veces más potentes que un dardo normal y una bala de trunk bullet que es seis veces más potente ¿qué hacen estos? aquí ahogándose ¿dónde? se están ahogando aquí aquí, aquí trompetero he montado una trompetero, pero que intentas vámosla por él pero dale, que no le queda nada hola, hola, hola como has muerto, tío madre mía que felicidad, eh somos unos pros venga, vamos para allí vamos, vamos, vamos eh, yo tendría que ir al río ya que estamos cerca nooo jabalí, que te ataca adiós jabalí hostia, aquí hay un lobo adiós adiós jabalí adiós el lobo adiós otro lobo venid, venid lobos, lobos, lobos venid, venid con la de tameo ¿qué? ¿ahora qué? y ahora, el bugueao tú que te llaman el bugueao, ¿no? pues toma bugueao venga aquí te ha dado cuenta el lobo pero si se han de dormir si teóricamente ¿y esto qué es? ah, esto es una planta normal pues este no se ha dormido, eh pues la lanza por cierto ah, no, pero ya lo hemos visto en el anterior que es que a mi me habría tocado oye, ¿quién ha hecho 1300, 1700? ¿quién está dando su paliza? estoy dando la cabeza al lobo con la de esta, con la ballesta vale, 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 lo veo, lo veo, espérate hostias a ver, hemos de ir para casa, eh no es por nada pero nos tocaría ir para casa claro, pero compañero, mira esto toma de verdad, tengo mucho lag últimamente desde ayer o antes de ayer tengo muchísimo lag toma por culo toma, toma por culo hola, que viene otro eh, que me ha acorralado este ¿dónde? 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 ¿tú qué haces acorralando a mis amigos? ahí está, madre mía eh, voy a llenar la... la jarra la jarra de agua a ver mmm, ya está llena vámonos necesito mejor berry porque se las he metido a usted quita, quita, quita ah, para comer tengo carne, si quieres no, para comer, no para las pociones, eh de vida ah, vale, vale eh, tengo muchas ahora te doy eh, yo cuando veo cristal pensáis, tiene una obsesión con el cristal no es con el cristal es con las setas ostia, que mal que ha sonado eso, chaval madre mía claro, eso me queda callao me gusta las setas, les dos si no lo sabía ha aparecido el subnormal del menos 13 ostia, es que antes hemos visto un clip de menos 13 que, bueno, de un tema de Twitch de un sub APEX y TIRANUS si, como que... hola, 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 eso te dice una pasada si, como que yo me voy a enfrentar a eso y que yo llevo las cosas... una pasada, ¿no, Ole? eh, Rui despertó a la gente que estaba en casa vale, si es que ha evitado lo que nos ha escrito compañero cuidao, Lensashi veo, 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 veo lo que viene, veo lo que viene veo lo que viene Rui, ¿que ha pasado en casa? he despertado a la gente Rui, podrías espawnear en la casa antigua ¿vale? e ir preparando las cosas ya es que he espawneado por mis cosas y con todo lo que he perdido ah, no, te iba a decir de que fueses a por las cosas de... que fueses ordenando las cosas para que cuando lleguésemos podernos ya hacer la mudanza rápido si mira, ya que estamos por aquí aprovecho un momentito y es que cuando vamos de exploración así también voy aprovechando un poquito a veces para farmear un poco de metal que se que para vosotros... el que? eso vale que algunos pueden decir ¿pero por qué picas metal en un vídeo si después fuera de cámaras también? porque así, en un momento vosotros os tragáis pues 30 segundos de farmeo pero a mi me ahorra después tener que ir sola por metal que es ir... mira, obsidiana perfecto nada más que estamos en la zona ¿sabes? venga, vamos por aquí venga, vamos compañero corre hace... uy, cuidado, un cerdo un cerdo, un cerdo, un cerdo me giro, le apunto cerdo coño pero le acabo de dar o sea, de verdad ¿ves que solo me hace 9 de daño? a ver, eso si no le hagas daño, eh toma o sea, ¿ves que me hace muy poco daño con esta armadura? vale, hemos de estar hacia allí hemos de ir hacia allí venga te he pegado con la galleta buena y te he hecho 5 de daño creo madre mía esos son esos pantalones adiós no he muerto de milagro yo es que he visto la caída y he dicho mmmm... freno no, no, si no ha sido eso si es que me ha empujado un lobo y ahora voy a morir voy a morir broken que hay aquí abajo un oso lex lex descubra mi cuerpo porfa no se donde esta ah esta lex no, no, nada, nada pensaba que estaba muy cerca de casa pero no espera, espera, que hay un bicho raro que hay un bicho raro, que hay un bicho raro pero en un momento voy a reventar alfa dire beer a ese me lo cargo a ese me lo cargo eso por todas las muertes que acaban de tener mis amigos vale ark aprende que a mis amigos no se les mata ay ay revientale la boca al alfa dire beer vale, lo ves ese que va bastante sobrado pues mira lo que le va a pasar le va a pasar que va a morir a quien en mis manos va a morir una a ver, a ver, a ver 700 ya venga, 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 venga eh, te ha dolido eh eh alfa dire beer 700 más venga en nada te mando para el otro barrio alfa dire beer corelo lo que es recargar de verdad esto ya esta ya esta mirad vale medio mato ven 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 no si ya te debe huir te debe huir no 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 va'l esta de 554 a muerto e'loudicunus me acaban de reventar chavales pero reventar bien bien a ver he sam它 te va de si lanza vengana he murto aqui Esta Ah, no, no, vale, ¿sabes dónde ha aparecido? En la cama del track Que es lo más cercano que había Y voy a intentar Llegar corriendo Para arriba era, hostia, no sé si voy a poder Por el frío, eh, creo que voy a morir por frío A ver si puedo llegar Es que si no voy a flipar, Rui, ¿qué pasa? Encontré mi cuerpo Ah, estando aquí con una movidota Hostia, es que no tengo el gancho, eso es un putadón para poder avanzar Uy, uy, lagazo De verdad, o sea, a ver, sé por qué Ah, por cierto, ya sé por qué tenemos estos problemas ¿Por qué? Porque están el datacenter Donde tenemos nosotros el servidor este No está sufriendo ataques No, no está sufriendo ataques Cada año le cambian todo lo que es la fibra Para tenerla de última generación y más potente Y justamente Desde este fin de semana es cuando lo cambian ¿Sabes? Y yo creo que es por eso Que lo estamos sufriendo, porque antes he tenido todos los servidores Colgados una Desde las 6 de la mañana hasta las 11 o algo así No me lo creo No, 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 muero, muero, muero No he muerto del milagro No me lo creo, no me lo creo Estoy... es que no te puedo mandar señales ni nada Estoy intentando llegar a donde he muerto El dire, o sea, el oso tendría que estar A ver, vale ¿Qué pasa, Rui? ¿Por qué vas diciendo no me lo creo? ¿Por qué me persigue el apes este? Uf, ya no, ya no Me ha suido un árbol Vale, creo que por aquí voy bien Tipo gallina Eh, creo que por aquí Vale A ver si... ¡Alfa que entrosaurio! ¡Qué guapada, tío! No lo sé, animales hay muy guapos El tema es... A ver, que me he bugueado Eh... Ahora te diré la posición Porque probablemente me voy a desmayar o voy a morir, ¿vale? No, no, otra vez no No te desmayes, compañero No, necesito llegar a mi cuerpo Si no llego a mi cuerpo estoy... Vale, tengo un problema enorme ¿Qué problema? Primero, ¿sabes? Vale Eh... Mirad, posición, ¿vale? 25-35, más o menos, ¿vale? Ahí es donde voy a morir casi seguro ¿Sabéis el bicho este que es el primo del estego? Sí El que entrosaurio Sí Pues hay un alfa aquí ¿Ese es el que está pillando la roca? Sí, pues estoy allí Ah, pues estaba yo ahí justo ahora mismo Pues necesito bajar abajo Que ahí está mi cuerpo Espera, espera No, no, muero Estoy a nada Necesito... Ahora, quédate quieto, quédate quieto No, no, necesito llegar a mi cuerpo Mi cuerpo es la salvación Vale, estaba aquí el alfa que entrosaurio Me voy corriendo, me voy corriendo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Corre! He comido... No, 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 pero he comido Me está a punto de desmayar Sigo comiendo Me equipo los pantalones Que es lo único que me queda Y voy a hacer una cosa que tengo pendiente Ven, alfa, ven, 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 alfa, ven ¿Dónde estás? Oso, Oso, ven Oso, ven Muerto, muerto Ahora qué, es La virgen lo que acabo de conseguir No me ha dado nada O sea, basuro me ha dado Vale, menuda, madura lo que me ha dado Pensaba que era otra cosa Necesito fabricarme, aunque sea Esto así Te digo lo que me han dado Me ha tocado Montura, bueno, plano de montura De Tapejara Vale, ya no tengo tanto frío Uff De 103 de armadura ¿Pero a quién has matado? A nada He cogido un rayo rojo Ah, vale Eh, pues voy a ir para casa Para la casa antigua O sea, porque ya Ahora he podido ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Qué genial! Todo lo que ha salido de nuestra casa nueva ¿Qué pasa? Hay un jabalí furioso Y un alfa Y un raptor furioso Pues cuidado que rompen piedra, eh Ya, ya, ya lo sé O sea, ¿y tú cómo es que estás allí aún? Coño, porque hasta llegar a esa casa he estado muy lejos Pero no has ido a buscar tu cuerpo Sí, pero yo ya he muerto en la nieve Ya, pero has muerto en la nieve Y no, y después has cogido tu cuerpo Y no has salido la exploración Te has ido para atrás ¿Qué? ¿Cuánto? Eh, no, los he visto y aquí sigo Vale, vale, está bien, está bien Una persona valiente No, no veo No sé dónde estáis Pero tu cuerpo sí Mi cuerpo ya lo he cogido ¿Algo de repetir? Él ha cogido su cuerpo y se ha ido para casa Sí, pero dirá que estabais aquí en la casa ¿Sabes a lo que le he pegado, tío? ¿A qué le has pegado? Le he pegado con tu tera A un sombrero, tío Pero que tranquilo Que no le he matado Y me he escapado Y se ha quedado rabioso Pero a ver, que el tera no lo podemos usar casi Porque si no también ganamos experiencia Y no sé qué Hay que ser muy... No, que ha sido para coger mi cuerpo Vale, vale, tus cosas, sí, sí Y ahora estoy cogiendo una nota de exploración También me vale, ¿no? Sí, sí Además vosotros lo veis volando, no jode No, no, no he ido volando He cogido el... Por eso yo pensaba que tú también habías cogido el terapeño No, no, yo no he cogido nada Yo he ido a pie Tú no, digo Rui, Rui No, yo he ido a pie, a pies y cisco Estoy fatal de salud Pero fatal, ¿eh? O sea, el daño por caída Sí que es verdad Es maldito, eso sí Pues está un maldito Que por eso esta serie es... ¡Uy, qué bonito! Un duedicurus ¿Qué cuánta vida tiene esto duedicurus? ¡Wow! Que puede que tú lo hagamos un negocio Pero que este es el otro caso entonces Sí Ahora... A ver... Cuarenta y Rui ¡Oh! ¡Qué algo me ataca! ¡Qué muero! Locos Corre, corre O sea, aquí La cuestión no es Algo me ataca Voy a matarlo ¡No! 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 Por lo que más quieras Es que ¡Calla! Un mamut alfa Guapísimo Sí, te digo yo lo que tengo aquí Un giganoto Alfa ¿Cerca de casa? De la antigua ¿Sabéis que en la antigua casa salió un radio justo detrás de la casa? A ver, un momento Estoy muy nervioso Un momento Vale, a ver Tengo una técnica pensada Lexos y descansa Come Y cuando hayas descansado Huye corriendo Vale, he cagado Un momento Y a la de una Dos Y una vez que caga ya Todo es más fácil Lex Sí, lo sé El tema es Voy a pasar al lado de un gigante Me ha visto No 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 era alfa Era apex Apex Es mejor Es mejor apex ¿Estabas en nieve todavía o ya no? Estaba en costa nieve Voy a intentar recuperar el cuerpo A ver Voy Vaya ¿Quieres que te deje ahí Y en plan Te cojo con el pájaro No, 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 no Que lo he de recuperar sin nada O sea Como yo aquí A ver Que si no me puedo ir Sabes con el pájaro mío Pero que es que si no Pierde gran parte de la gracia No, tu pájaro no puede No, a ver Yo digo Para no tener que tragarte En la ida Pues hago así Te cojo y te llevo Vale Esto sí Pero espera Hay un rayo rojo aquí Sí Pero todavía no ha llegado Eso es lo que cojo yo ¿Dónde estabas? ¿Sigue por la costa? No, sigue costeando Mira, ahí está el mamut alfa Vale, tú sigue un poco pa'lante Mamut alfa, tú sigue pa'lante Aunque no, todo esto aún lo he de pasar ¿Sabes? Vale, ves el bicho Vale Espérate, pues aquí abajo He de estar yo como un desgraciado Pero no sé dónde Te voy a dejar aquí, ¿vale? Aquí No, aquí no Déjame en la costa No Qué cabrón, ¿sabes? Me deja aquí que no puedo hacer nada Para el otro lado, para el otro lado Que he de bajar pa' abajo Bajo por el otro lado, ¿no? No hay bajada Sí, por el otro lado No hay bajada Venga, yo te observo Ya, tú me observas, ¿no? Yo te vigilo Tú me vigilas Vas a ver tú lo que yo te voy a vigilar Hay un yo tiranus ahí, ¿eh? Ten cuidado Mira, no me toques los bemoles O sea Tú has visto el Apex Que ha llegado, me ha dado un golpe Y me ha enviado a tomar al viento Pues eso, o sea, ya me ha pasado ¿Y antes qué me ha matado? Antes El oso Corre el Exoci Corre ¿Me está persiguiendo? Joder, si me está persiguiendo Joder, si me está persiguiendo Joder Vale, para atrás Para atrás Equípate los puñeteros pantalones Vale, perfecto Equípate 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 No, es que me pongo los pantalones Y el daño que me hace es mucho menor, ¿sabes? Solo es ponerme los pantalones ¿Qué? ¿Ahora qué? Muerto Ya está ¿Quién más viene a atacarme? Un cerdo Ven No, no, sí, sí Atacarme Cuando llevo los pantalones Si no estáis muy rotos Me puedo defender Eh, aquí oigo ¿Cómo he podido fallar esa flecha? Fuera He pillado He pillado una cosa que mola bastante Esta vez sí Esta vez sí He pillado Armadura de chitín ¿Sí? Ascendant Y hace 300 de armadura Vale Pues yo no quiero pillar más ¿Sabes? Y hay un giganoto Blueprint, eh Blueprint Genial, pues la haré yo Porque como tengo Creo que tengo más habilidad de crafteo Que ninguno de vosotros Muy pambina Ascendant de Mosasaurio Venga, va Parrea Pimp ¡Dios! ¿Sabes lo que pide la montura de Ascendant esta de Mosasaurio? Una barbaridad de cosas para craftearlo Mira 16.289 de cemento 4.277 de fibra 46.542 de lingotes de metal 11.000 perlas Y 27.000 perlas Pues ya veremos si nos renta hacerla ¿Sabes? Ya veremos, ya veremos Ya veremos si nos renta hacerla Que no lo veo tan claro Vale, y hay un carno alfa O un carno rojo No, no Es que no renta para nada Es que encima no hay la de plataforma ¿Sabes? Vale Espérate Voy a comer algo De verdad que es que estoy sufriendo Y no es A ver, sí que es normal en el ar sufrir Venga, otra A ver, venga Alex Yoshi, que nada más te falta Un mamut alfa Y el microraptor ese guapísimo Y ya está Y bueno Y 20.000 bichos Tranquilitos Normales Eres tú este, ¿no? Así eres Pues tienes un Un favorito detrás Sí, me voy viéndose No me lo acerques Que te veo venir No, yo como te lo voy a acercar ¿Cómo? Pues acercándote a él Y después a mí ¿Qué cabrón lo ha hecho? Es que lo conozco tanto Que te den Me voy corriendo O sea Estaba ahí a medio Es que sabía que lo iba a hacer ¿Sabes? Además, ¿cómo lo voy a hacer? A ver si se piensa que soy un puñetero noob del juego ¿Cómo dices eso, compañero? No, no, no Traicionándome por la espalda Ahí, puñales ¿Qué te he traicionado? Tú Yo nada más te estaba Te estaba cubriendo las espaldas Sí, cubriendo las espaldas Sobre todo Al pasearme A dar la casualidad Que uno cogió el agro Y ha venido para ti Pero yo no tengo culpa de eso, tío No Que va, para nada Hay alguien que coge y me dice Con la nueva actualización Si te caes en dos lugares muy altos Solamente te haces uno de daño Uno ¿Quién te lo ha dicho? Uno, un comentario Un cojón de daño te hace básicamente Ah, pues a mí ayer hubo un comentario Que me dijo Con la nueva actualización Si te caes Abre el inventario Y no te haces daño Pensando Vale, va, va, va Y yo pensando Esto es la típica troleo Que se lo hago yo a Rui O a Jesús, ¿sabes? El palo No, no, te lo han cambiado No sé qué La verdad es que A ver, yo lo que opino que Ha podido ser Pero puede ser un bug Que lo arreglan en media hora, ¿sabes? El típico bug ese Bueno, los de Ark en media hora Sí, pero Ark Estas cosas, ¿sabes? Han de haber muchos bugs Para que Ark se ponga a arreglar algo Ya, ya, ya Venga, que estoy a punto de llegar Y podré poner el portal Madre mía ¿Qué te pasa? Hay un alfa zarpas aquí Eso lo quiero yo Un alfa zarpas Y además de un trek Al lado de un trek alfa Y un giganto alfa El gigante Pues me he olvidado de él ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues al lado de casa Antigua Entra en casa ahora Cuando llegue Tengo una cosa preparada Guapís Te vas a enterar Ya verás lo que tengo ahí Vale He hecho He pillado una blueprint Que vas a mega flipar en colores Estoy a punto de llegar Tranquilo Bueno En la puerta Ten amigos para esto ¿Sabes? Ten amigos para esto ¡Hajajaja! Me he hecho que tanto tieso Madre mía Ten amigos para esto Eh, os estoy llevando No, no os lleves nada Coño, pues os estoy llevando al zarpas Ay, espérate que me llevo a Jesús ¿Pero dónde lo estás saliendo al zarpas? A la casa antigua que estoy ahí Espera, que se ha quedado pillado con un árbol Y no puedo avanzar En el momento que lo voy a venir para acá Me escapo con esto, eh Pero que no sé si tengo suficientes Bueno, tengo estas y estas Voy a intentar tamearlo Aunque sea Espérate que se ha quedado para aquí enganchado ¿Dónde estás tú? Al lado de casa antigua casi Espérate que lo he perdido Espérate que voy a mirar si te veo Tiene que estar aquí Se ha metido todas las patas de un bronto Y ha hecho una bomba ninja Bomba de humo A ver Aquí ya lo he visto Ya lo he visto Mira, sígueme chico Estoy aquí Vale, y ahora como lo arreglamos Porque, ah, ya tengo la idea Lo hemos de hacer caerse por el precipicio A ver, eso sí El Tera va Uh, que se carga el Tera ¿Qué Tera? A rojo Aquí la Ya voy, ya voy para allá ¿Rojo? ¿Es el alfa que hemos tomado en mi otro episodio? Puede que sí Ah, bien Pero que le queda un cuarto de vida No te preocupes No, si le quedara la vida entera No me preocuparía Tranquilo Que no me está atacando Estoy al lado de vuestra Estoy al lado Bajando hacia nieve Pues no lo subas arriba Lo dejas por abajo Le haces Tú subes así Y que él desde arriba Le intentamos dar con las pocas flechas que tengo Vale, te veo Ya voy a dejar este en casa Que está destrozado A ver, ¿dónde está? Está destrozado ¿Sabes cómo lo dice? ¿Cómo es? Está destrozado Está destrozado Está reventado Está hecho la mierda No lo veo Pajaro azul Sigue en la izquierda Sigue recto Por ahí tiene que estar Está broken ¿O qué? A ver Yo aquí veo Al track Que creo que decías Porque deja ir un humillo Ya voy Pero al zarpas No lo veo por aquí La costa Ya voy Ya voy Ya voy Ya estoy aquí Seguidme A ver, ¿dónde estás? Oh, si está lejísimo No, lejísimo Pues lo llevo trayendo un rato Pero eso está bastante destrozado El pobre A ver, lo he dejado por aquí Lo he dejado aquí Ah, ya lo has visto Pues ya está Sí, ¿dónde? Aquí Aquí, aquí, vengala Aquí Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¿Corre mucho? Eh... O sea, normal Recuerda que hay un pegomasta Y os roba A ver Si puedo Hacer que me... Hay dos Que te van a... Que no van a robar Que no van a robar Lo podemos poner allí Mira, donde está el hielo Que por el hielo no va a pasar No, no, tengo una idea A ver si me ve Aquí arriba, aquí arriba, Alex Espera, que quiero ver si me ve Porque de momento no me ha cogido abro Es que hay que matarlo, ¿no? No, matarlo no La idea es intentarlo tamear Tamearlo No sé qué nivel es Eso sí, no me he fijado No tenía catalejo Y nada Mirárselo vosotros Ah, vale, se lo miro No me sigue, eh No me sigue Nivel 25, eh Espera, que me siga, que me siga Nivel 25 solo Ya está, ya me siga a mí Venga, corre, huye Alex Ossi ¿Te has seguido o no? Escucha Sí, 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 sí Sigue, sigue, sigue Es 25, eh ¿Lo queréis? Pues yo lo quedaría, eh Hombre, corre un poquito Me sigue, eh Vale, a ver Para farmearlo A ver, es un alfa A ver si lo puedes Vale Rui, muy bien Tírate No pasa nada, se me quito Rui, vente aquí, donde yo estoy O sea, no vayas a subir por la subida Sigue por la costa, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo tengo... Te acaba de sacar 341 Espera, espera que se ha bugado Estoy con huesos rotos No, no, me encargo yo Rui, 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 espera Jesús, espera que voy con un flechazo Me estoy dando pócimas y mierdas Yo no tengo flecha ni nada, es decir, no puedo hacer mucho ¿Voladoras? Está bugado, está bugado No tengo ni catalejo Mirale, mirale cómo va No tengo catalejo de nada, eh Una flecha, una flecha Suelo Este, vayas, lo habíamos dicho, sí Ya está, ya tiene vayas Pues chicos y chicas, vamos a dejar el episodio por aquí En el de Rui, pues, ya tendremos todo en la otra casa O lo estaremos a punto de llevar, ¿vale? O estará el bicho tameado O estará el bicho tameado, sí Y esto ya lo dejamos por aquí Porque es que si no se va a hacer súper, súper largo Nada, espero que os haya gustado Eh, y ya está Tenéis los canales de estas dos personas que siempre me acompañan Y que muchas gracias por acompañarme en la descripción del vídeo También tenéis sus twitters Y acordaros, eh, Eustaquio El soplón, ¿no? No, Eustaquio el dodo Ya, pero que es un soplón Ya, pero que es un dodo Es un soplón, el cabrón Sí, sí, un dodo, un dodo tenemos claro que No, pero si no, tendría cojones Así que nada, espero que os haya gustado Y hasta mañana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué has dicho? Adiós Es que hablo francés ahora Yo voy cambiando los... Portugués, francés, depende de la chica a la que haya conocido esa noche ¿Qué dices? A mí no me hace falta hacer chicas ¿Y chicos? No me hace falta, yo ya tengo mi chica